Volumen 14 Y esto es la nueva esencia de López Chávez y su orquesta Equipse, equipse Estoy tomando, estoy llorando Ella se fue, me dejó muy solo Ay cervecita, no sé qué pasa Ella es mi vida y no está conmigo Cervecita, mata mis penas Por ella estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella Yo no podré vivir Por ella estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella Yo no podré vivir Oye, nunca pensé que la mujer que tanto amé Iba a ser la persona que más daño me hizo en esta vida Fuerteventura España Lucita Pugiales Y Galito Cachimuel ¡Gózalo! Estoy tomando Estoy tomando, estoy llorando Ella se fue, me dejó muy solo Ay cervecita, no sé qué pasa Ella es mi vida y no está conmigo Cervecita, mata mis penas Por ella estoy tomando Por ella estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella Yo no podré vivir Por ella estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella Yo no podré vivir Estudios Estudios Exodos Records Sígueme, sígueme Por ella Estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella Yo no podré vivir Por ella Por ella Estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella Yo no podré vivir ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Rica cumbia Sabrosito, sabrosito Sí, sí, sí No podré vivir No podré vivir No podré vivir No podré vivir ¡Gracias!